B40-809, un Ford Interceptor, modo 2013 Unidad, pintada en blanco con negro Presenta daños en parte delantera, dañando fascia Presenta daños en fascia, daños en cofre Presenta daños en cofre Salpicadera, aparentemente sin daños Puertas Presenta daños en ambas puertas Presenta abolladuras en puertas Todo presenta daños Pienso sin daños Fascia trasera, daño Con daño, igual que calaveras y puertas cajuelas con daño Presenta daños en puertas cajuelas Calavera derecha con daño Pienso, aparentemente no se presentaba el pienso Puertas Puerta trasera con daño Puerta de la tercera, igualmente con daño Pienso trasero Buenas condiciones Bebas delanteras Buenas condiciones también Espejo Adelante de tablero Aparentemente sin daños No pongo la batería Merga buena y vela 7 motor Y sería todo